Se ve tranquilo el terreno por la sierra en Michoacán Solo se escuchan granidos que por el viento se van Vigilando con su gente, dicen que es el gavilán Es un hombre de respeto, pero de valor sobrado Los problemas no le gustan, pero se los han buscado Solamente se defiende, pregúntenle a los soldados Cierto carga gente brava, ¿para qué voy a negarlo? Los soldados que se han muerto, es que han querido matarlo Reconozcan su finura, él jamás ha ido a buscarlos Ya son tres o cuatro veces que el gobierno lo sorprende Le han tendido varias trampas y han querido darle muerte Pero se la han persinado, les pelea con su gente Le dicen el gavilán y donde quiera pasea Por la buena el buen amigo, por la mala es una fiera Los soldados saben bien, que el gavilán sí pelea Ya son varias emboscadas, que de la muerte se escapa También le han matado gente, callos finos y de placa Carga una super y un cuerno, y su niño lanza papas Mejor dejen de buscarlo, hagan caso a mi llamado Vivo nunca han de agarrarlo, ya se los ha demostrado Gavilán está huevudo, sabe encontrar si soldados Sigue trabajando duro, pero hoy todo es diferente Le prometió a su familia, retirarse del ambiente Lo que Dios le dé de vida, quiere vivir con su gente No es que tenga miedo el hombre, siempre ha sido cauteloso Cierto anduvo entre la lumbre, y lo miro peligroso Su familia está primero, dice Chavita Reynoso Todo el tiempo ha trabajado, pero hoy su trabajo es limpio Siempre carga en la cintura, pistolón cuarenta y cinco Y una super cacha de oro, por si da a la liebre el brinco Su papá Manuel Reynoso, gallo fino y emplacado Nunca se metan con él, porque el gallo está jugado No más les hago saber, todas se las ha cobrado Y yo saludo a su compadre Esteban Ortiz Y a su hermano René Reynoso, que bastante lo ha apoyado También Manuelito Junior, no se deja y topareció Veintitrés años guardado, tras la reca de un cerezo Al igual René su hermano, nueve años estuvo preso Dice Chavita Reynoso, yo sostengo lo que digo Le fascina jugar pocar, de palabra y decidido Nunca le llora el dinero, viendo ahí mama está el amigo Jesús, Manuel y René, vino de valor sobrado También Chavita Reynoso, de ninguno se ha dejado De su familia al pendiente, nunca nada le ha faltado A su esposa y a sus hijos, le dice cuanto los quiero De su mamá está orgulloso, su padre un hombre de acero En una tundra del año, lo ven por el extranjero Háganse a un lado becerros, porque aquí llegó su papa Deben de tener respeto, y no hay que meter la pata Aquí el toro semental, es el jefe de las vacas El corral se ve bonito, bien repleto de animales Y para evitar conflictos, hay que respetar ideales Y si el potrero es chiquito, no cabe en dos sementales Un becerro cuatezón, se le opuso al toro grande Se dieron un agarrón, un domingo por la tarde Aquí el jefe es el patrón, y respeten a su padre Y nos vamos hasta el agua fría y por alto Toro de llaves portales Siempre el reinado se gana, aunque el toro esté en el cerro Bajo al plan una mañana, y le ladraron los perros No sabían que el toro Bramar, es padre de los becerros No se brinque en el terreno, la zona está protegida Saben bien que tiene dueño, se vigila noche y día El semental es muy bueno, y es del rancho el agua fría Se oyen fuerte los mugidos, en el cerro y lo parejo Otros toros han querido, rayonearle su pellejo Pero jamás han podido, está muy huevudo el viejo Cementales buenos pocos, y no nacen donde quieras En el mero mes de agosto, te soltaron las terneras Es un toro blanco cosco, de unas muy grandes talegas Lucho para estar arriba Entre fuego, plomo y sangre, y a veces lo humillaron Recordar aquello le arde, pónganse a temblar de miedo Por allá anda el hache grande Todo aquello que le hicieron, no crean que se le ha olvidado No se asusten esos pilotes, el terreno está marcado Mejor guarden su distancia, el señor anda enojado Vayan comprando la caja, ya les desea un rosario También muchas veladoras, para todo el novenario Vienen en busca de venganza, ya lo saben sus contrarios En la vida nada es fácil, eso hay que reconocer Cierto que antes no era nada, pero hoy si tiene poder Con el apoyo de flores, el señor está muy bien Echense a volar palomas, andan muchas en la lista Si menearon los panales, hoy corren las avistas El terreno lo protege, el viejón de buena vista Vayan contando los días, todos los que se la hicieron Las traiciones no se olvidan Y ya muchos se murieron Aquí la deuda se paga Chico no conoce el miedo Al terminar el corrido Quiero echarme al viento un grito Un saludo al compa Junior A la bota y al rojito Y a toda su gente brava Se lo dicen que me chito San Pedrito, Michoacán Lugar donde fue nacido Un hombre trabajador De palabra y muy cumplido Alfonso Loviano Torres A quien le cantó el corrido Nació y creció en la pobreza Pero el sueño superarse En mil gran Estados Unidos Su suerte quería riparse Y echándole muchas ganas Por fin logró levantarse Comenzó de contratista Allá en el sur Carolina En la pizca de tabaco Al mando de una cuadrilla Hoy Alfonso es gente grande Lo que nadie le creía Y súbase a la trofona F250 No la foto H. Carlos Viles Y un saludo al compa Alfonso Torres Allá en San Carlos Después al pasar el tiempo Y su madre de su empresa Con más gente trabajando Un hombre de gran cabeza Con tres chivas naranjeras Atrás dejó la pobreza Por Michigan y sus campos Con sudor ganan su lana Y con mucha gente al mando Alfonso ya tiene fama Y en el fila andan piscando Esparrago y la manzana Hoy ya no es el pobre de antes El hombre se ha superado No le gusta el jalechueco Su trabajo es muy honrado Y pa' carrear el producto Y pa' carrear el producto Cuanto otro que se ha comprado A su gente en San Pedrito Manda un saludo sincero A su esposa y a sus hijos Él dice cuánto los quiero Hayamos por la Florida Tiene un rancho ganadero Cuando niño fue muy pobre Eso nunca olvidará Fue feliz allá en su rancho Al lado de sus papás Que no ha olvidado su tierra A por alto, michoacán Nada es fácil en la vida Más no te des por vencido El que persevera alcanza Y si un dicho conocido Así fue a Vampérez Flores A quien le canto el corrido En el año 82 Para todos fue muy duro Se van para Houston, Texas Buscando un mejor futuro Al lado de su mamá La vaco firme y seguro Y un saludo al compa Bortino Flores Y a toda la familia Flores De Pulato, michoacán Compa Don Pérez Con sacrificio luchando Y de su tierra distante Hay bajadas sin subidas Y amarguras desafiantes Pero su papá y mamá Lo sacaron adelante Adán Pérez es un hombre Pilar fuerte en la familia Ha sabido levantarse Y trabajar le fascina Ahora vive diferente Allá en Charlotte, Carolina Año 2016 Te dejaste una honda herida Cuando menos lo esperaba Su mamá pierde la vida Deseada nos duele el alma Al recordar su partida Su padre es un gran ejemplo Humilde y trabajador También se ha quedado triste Cuando su esposa partió Adán se llena de orgullo Que siempre todo le dio Hoy ya no es el pobre de antes Y a la vida le cambió Hombre de mucho cerebro Lobo de grande colmillo Lobo de grande colmillo En las emociones fuertes Todo el tiempo se ha vivido Hoy quedó atrás la pobreza Dice el compita Tonillo Mucho tiempo batallando Saboreando humillaciones Comenzó de mero a bajo Siempre firme en sus acciones La carga que se ha ido La carga que la da el viejo Y es de muchos pantalones Hoy ya no es el pobre de antes Ahora Tony es el patrón Se la pasa en Houston, Texas En un atrocononón Es una raptor del año En la que pasea el señor Y como dijo el compa Tonillo Aquí no se orina gotas Son chorros viejones Y a su pelo pinta ganas Y en su cabeza le brilla Más astuto que un coyote Por la ancien la policía Buscan la damas a Tony Nomás pa' sacar alegría Dice aquí sigo en la lucha Trabajando con cuidado Es muy listo en el negocio Más sentido que el venado De Jalisco y Michoacán Con la raza que ha chambeado Parche blanco en su cabeza Que distingue al camarada En su raptor dos, tres damas Y billetes costaladas Es por eso al compa Tony Lo respeta la perrada Música Es tu si Antonio Jiménez Por el Tony es conocido En el negocio pesado Hay que ser muy precavido No más haga una llamada Y al momento es atendido De niño sufrió bastante Eso nunca ha de olvidar Siempre careciendo todo La neta vivió muy mal Aquí relato la historia De la vida de Aguila Música Nació y creció en su ranquito Eso nunca se le olvida En Barranca de las Trancas En donde Aguilar vivía De chico le entró al negocio Vendía becerros y chivas Apenas tenía quince años Cuando emigró a la frontera Buscando una mejor vida Que Dios los ocurriera Y así logró su objetivo Con lana volvió a su tierra Muchos quieren verlo abajo Cuando les ha concedido Por la bola de envidiosos Y a polines y bandidos Aquí hay Aguilar para rato Baila muy bien el amigo Y traigas el mezcal con tu algodito ¿A poco no, compadre? Música ¿Dónde están todos aquellos A los que le di la mano? Pronto me dieron la espalda Y de mí se retiraron Pero aquí sigo adelante Con mi padre y mis hermanos Hay bajadas y subidas Así como les platico Pero hoy sigue trabajando Poco a poco y calladito Ahí les manda a los gabachos Los raspados y pericos Le fascina jugar gallos Que su Aguilar le divierte Es un hombre muy sencillo De palabra y buena gente Nunca quieran humillarlo Juegan vacas de billetes Traigan bucan al dieciocho Y toquen mis corridos Unas ultras bien heladas Pa' brindar con mis amigos Su esposa y su adoración Se ha ganado su cariño Mis padres y mis hermanos Siempre han de contar conmigo Música Música Linda tierra calentana Donde gallos finos hay Aquí traigo otro corrido Que con gusto he de cantar Y es para el cocho Carlos De Guariche de Michoacán Música Nació en Estados Unidos Que no es cualquier ciudadano Que país de Andalucía Igual Israel su hermano Y dice con mucho orgullo Que es México americano Música Por alas pasó de chico Pero logró levantarse Creció por allá Juanina Y atrás no quiso quedarse Lento al negocio prohibido Hoy ya no es el pobre de antes Música Estuvo un tiempo encerrado Tengo suerte que maneje Tiene los huevos bien puestos Y en el cale crece y crece Por eso la santa muerte Carlitos lo protege Música Pero como son las cosas Otra vez se comprobar No se le olvida a Carlos De aquellos que lo humillaron Hoy van a pedirle ayuda Cuando las cosas cambiaron Música Le apodan el cocho Carlos Y Loro se la ha rifado Saludo a sus hermanos Que se encuentran encerrados A sus padres y sus hijos Con los que la ha trabajado Música Aprecia mucho a su padre Y orgulloso está del viejo Famoso pata de fierro Mil gracias por tus consejos Y a un nivel mal donado Tengo las brazos derecho Música En un bus tan arreglado Me gusta gozar la vida Con Gabriel Delgado Chirreando todos los días Y una del vivo pa'l sueño De Atlanta hasta la Florida Para cantar el corrido Quiero echarme un grifo al viento Se lo canto a mi compita Porque me siento contento De la caula ya ha salido El gallo de dos quinientos Música Gallo fino y emplacado Y despolones de acero Varios años encerrado La paso en el voladero Anden con mucho cuidado Aquellos que se la hicieron Música Saben bien que el gallo es bravo Para que sacarle patas Y lo dejaron chillado No sabían que el doble placa Vino a cobrar un volado Que le deben unas ratas Y un saludo a mi comadrita bella Y que cuide mucho al gallo De dos quinientos Tampoco no cupita Gallo de fino plumaje Que la gente lo respeta Le sacaron el coraje Y con Sánchez no se metan Vayan preparando el viaje Viene a hacerle su una fiesta Música Varias veces ha jugado Y siempre sale triunfante Ni siquiera lo han cortado Y no hay nada que lo espante Su hermana Gris lo ha ayudado Y lo ha sacado adelante Música Hicieron muy mal las cosas Al ofender su familia Esta vida es peligrosa Hay vacadas sin subidas Ya no se espera una fosa A esa rata mal nacida Música Por ahí anda el dos quinientos Con unos finos pollitos Son los hijos de ese gallo Que ya pintan pagallitos Orgullosos de su padre Lalo, Diego y Miguelito Música Música Acordeón y bajo sexo Me acompañan el corrido Hasta Rale y Carolina Pues de allá me lo han pedido Es para el compito Alfredo Por el yuco es conocido Música Comenzó de mero abajo En el trabajo pesado Por ahí se sabe y se dice Que es como un tiempo encerrado Donde conoció a un amigo Que ahora juntos han triunfado Música Como espuma fue subiendo Allá por el extranjero Otros le dicen tatuado Y es de corazón sincero Por cuestiones de trabajo Por cuestiones de trabajo Hoy se encuentra prisionero Música Y un saludo a la Gabi y a la Secre Y al compa Viz Navarro Y no se me agüiste compa yuco Música Música Y aunque el yuco está encerrado Sigue cayendo la lana También Enrique es su hermano Gana los cueros de rana Y afuera todo al cien Tienen a Lisbeth su hermana Música Ella se encarga de todo Para seguir adelante Siempre fue brazo derecho Una persona importante Es una dama muy fina Y la apodan la diamante Música Yo posee rodeo de amigos Mi palada más buen gallo Me gustaba divertirse En carreras de caballos Y si aunque me encuentro preso A mi gente no les fallo Música Dice yuco no me rago Y aunque me hallo prisionero Un saludo a la diamante Y a Enrique el mero mero A la Gabi y a la Secre Pronto por allá los veo Música Año de 92 Fecha que no se me olvida Cuando se fue a aventurar Buscando una mejor vida En la Escocia de Llanera Conocido por la Chiva Música De puré chucho salió A la Unión Americana Encomendándose a Dios De progresar tenía ganas Hoy a su vida cambió Su chamba le da harta lana Música También dura se la dio Cuando llego Cuando llego al extranjero A veces hambre es pasando Y en el país de los güeros Para progresar se lucha No es fácil ganar dinero Música Teresa y Junior sus hijos Han sido su adoración Jamás lo han dejado solo Su padre ha sido el patrón Instalando maquinaria Pesada de lo mejor Música En Madera, California Es donde vive contento En la Escocia, Avellaneda Hombre de mucho talento En Los Ángeles trabaja De que es fin y sacramento Música También su esposa querida En todito lo ha apoyado Para lograr lo que tiene Vieran cuánto le ha costado Le dan las gracias a Dios Por tanto que les ha dado Música En una Jim C de Nali Del año carga José Toma Bucan al 18 Tranquilo siempre se ve Y un saludo a pura chucho Tierra que no olvidaré Música Solo creció Con su madre Demostró ser fina pieza Desde que estaba pequeño Soñaba con la grandeza Pensó siempre en cosas buenas Un joven de gran cabeza Dicen que el que busca Dicen que el que busca Le haia Poco a poco Fue creciendo En el negocio pesado Como espuma Fue subiendo Yo no se Yo no se Como le haría Puertas Se le iban Abriendo Música El era Jorge Luis Valle Por el flaco Conocido Tiene apenas Tiene apenas veintiocho años Joven y bien parecido Joven y bien parecido Por gusto de su familia Hoy le canto este corrido Siempre el trabajo Siempre el trabajo le dio Para darse Para darse lujos caros Jollas finas con diamantes Del año compró sus carros Ropa y zapatos de marca De la Gucci Le gustaron Y un saludo hasta el cielo Mi flaco De su familia Y de su compa Gociarana Viejo Música El flaco Llegó a la cima Fue creciendo En el negocio Pero cambiaron Las cosas Con los putos Envidiosos Y decidieron Matarlo Unos cobardes Miedosos Muchos deseaban Su puesto Pero nunca Lo han logrado El talento Que él tenía Ninguno Se lo ha igualado Hombres finos Como el flaco Siempre serán Recordados Música Les manda un mensaje El flaco A los que lo asesinaron Ya no estoy Ya no estoy en este mundo Pues la vida Me quitaron Nadie ocupará Mi puesto Menos a donde He llegado Saludos Saludos Pompano Bich Y a todita La florida Muchas mujeres Lo extrañan No se diga Su familia La santa muerte En el cuello En su cadena Traían A este mundo Lo mueve El billete El compa Flaco Decía Música Música Corte fino y elegante De una muy linda mirada Es igual que una potranca Bonita y bien formada Estas damas pocas nacen Es edición limitada Sin tenerle miedo a nada Solo ha apuntado la vida Que de mucha inteligencia Ni de nada presumida Pero como son las cosas No le faltan las envidias Este rancho a mucha honra Curiosa está de cerro Con sonrera que de niña Trabajó duro en el cerro Y montada en un caballo Arriba casi de cerro Y vamos al rancho Mi gran dama Como Dios le dio licencia Al destino le hizo vente Dicen que el que busca que haya Pues quiere ayudar su gente Hoy radica en Houston, Texas Y a la dama el residente Orgullosa de sus padres Una hermosa y bella dama Que da los gustos que quiere En la unión americana Y en su troca se oye siempre Por los corridos de arana Trabajando día con día Eso siempre le ha gustado Y aunque nada ha sido fácil Vaya por el otro lado De raíces campesinas Eso nunca lo ha negado Al millón ande mirarla Siento irradiando belleza Esta dama es muy hermosa De los pies a la cabeza Me disculpan si les canto Pero ha sido fina pieza De cara a Churio Guerrero De allá les traigo el corrido Tierra de gallos jugados Astutos y decididos Y al hombre que me refiero Por la copia es conocido Desde que estaba chiquillo Soñaba ser gente grande Emigra a Estados Unidos Su suerte quiso rifarse Y vean como son las cosas Hoy ya no es el pobre de antes Para el negocio pesado La copia ha sido muy vivo El miedo no lo conocen Yo sé por qué se lo digo Dicen que cuando él nació Y el miedo habían repartido Y yo saludo al compa Chime A Chico Aguilera Y al compa Cerillo Y tráigas el adictivo Mi copia En la ciudad de Houston, Texas Alegre siempre lo veo Él es como el avestruz Está sobrado de huevos Se va sechando bucanas En bailes y jaripeos Joven y bien parecido Y a la moda viste siempre Porta sus trocas del año Y ayuda mucho a su gente Su trabajo da pa' todo Cargafajos de billetes Nunca le llora el dinero Y ni se aguita de nada Le fascinan las mujeres No más que no sean casadas La copia dice sonriente Traigo la nariz tapada Gargantas aventureras Vengan a tomar conmigo Aquí no se orina gotas Este mundo es de los vivos Para todos soy la copia Y aquí traigo el adictivo Sigue trabajando recio Pero siempre con cuidado Hay en el país gabacho En donde es el arribado Con su esposa y sus tres hijos El renado lampareado Hay que darle tiempo al tiempo Y al gusto hay que darle gusto Esto dice el compacala Que lo que hago no me asusto No me quejo de la vida Lo que tengo lo disfruto Mi familia está primero Y me llenan de alegría Hoy soy yo soy el compacala Por lo que le da la vida Disfrutando de las playas Hay en Miami, Florida Hola compa Lalo Suazo Dígale a René Torres Que hagan las reservaciones Porque hay que ver turista viejo Anduvo un tiempo en la lumbre Pero nunca se ha quemado Tiene mucha inteligencia Para el negocio pesado Poco baja el bebedero El venado lampareado Por ahí se sabe y se dice Que lo tiene en la lista Que lo tiene en la lista Pero el gobierno gabacho Ya le han perdido la pista En su platino del año Es donde pasea el turista Le fascina divertirse Tomándose un buen mezcal Dice al fin mundo Ahí te quedas La vida hay que disfrutar Con la raza de Jalisco Y también de Michoacán Calipta el gallo jugado Y a las pruebas me refiero Un saludo a su familia Les dice cuánto los quiero Y a su cuñado René Siempre ha sido el hotelero Hacían de ver al turista Paseando en el extranjero Música Música Corridos y más corridos Van saliendo de mi mente Quiero relatar la historia De un hombre muy buena gente Su nombre Jota Isabel Muere el dos mil diecisiete Música Era Terán Olivares Y de un corazón muy fino Trabajó duro en la sierra Como todo campesino Levantó buenas cosechas Así le marcó el destino Es Jota Isabel Terán Es Jota Isabel Terán Bolivar es su apellido En la sierra de Huehuetla El donde vivía el amigo Pero pa' su mala suerte Se muere ahogado en el río Música Y con cariño y respeto Mandó a hacer este corrido Tu sobrino el Bucanas Saludos a Tehuetla Guerrero Y a San Miguel Totolapa Música Su familia se halla triste Por las cosas que pasaron Su esposa también Sus hijos de luto Todos quedaron Al morir Don Isabel Sus sueños se derrumbaron Música Linda Sierra de San Juan De Tehuetla Guerrero Ya jamás te ha de mirar Ni pasearse en tus terrenos Ya murió Don Isabel El que sembraba los cerros También su hijo José Alberto Como ha lamentado el día De ocho meses de nacido Cuando su papá moría Sus hijas Gloria y Daniela Le lloran su despedida Música A Tehuetla Guerrero Saludo a su tierra hermosa Y con bastante respeto Su familia Terán Rojas Te llora Doña Isabel Pues fuera tu fina esposa Música 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 Música